La gracia y la paz La gracia y la paz estén con todos ustedes mis amados hermanos Hoy sábado 9 de mayo El evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 18 al 21 Nos toca un tema muy importante para la vida del cristiano Y es que mis amados hermanos el vivir y actuar como Jesús Tiene sus consecuencias Porque Jesucristo nos va a decir hoy día Que si el mundo los odia sepan que primero me odio a mi Y si el mundo los persigue también el mundo me persiguió a mi Pero al final dice si somos fieles A la palabra de Dios y a Jesucristo Pues daremos fruto Daremos vida ¿Cómo entendemos esta palabra? Mire que una primera parte cuando dice Jesucristo aquí Sepan que si el mundo los odia a ustedes Primero me odio a mi Hay que entender que hay tres clases de mundo Según San Juan Un mundo es el mundo del cosmos Ese mundo Dios lo creó También somos nosotros creados Pero hay otro mundo del que hacemos nosotros Y es el mundo del pecado Es una vida sin Dios Pero hay otro mundo que es ya el mundo de Dios El mundo cristiano Donde hay alegría, paz Ante estos mundos Jesucristo se refiere al mundo que creamos nosotros Ese mundo de guerra Ese mundo de odio Ese mundo de rebeliones Ese mundo de corrupción Ese mundo de pecado Ante ese mundo Es lo que hoy la palabra nos dice Que nos odiará ¿Por qué? Porque no quiere ese mundo a Dios Que es el bien El sumo bien La verdad Por eso es que dice aquí Que nos va a perseguir Y si persiguieron a Jesucristo Nosotros que somos seguidores de Jesucristo También seremos perseguidos Porque el mundo no soporta la verdad No soporta el bien Porque está acostumbrado al mal Y ahora el Señor nos pide a nosotros Que seamos fieles Dice aquí la palabra de Dios Que si somos fieles a la palabra Que Él nos transmitió También nosotros Experimentaremos esa fielidad de Dios En nuestra vida Y la alegría será perfecta El gozo que Él nos promete Si permanecemos fieles Aunque haya peligro de muerte Aunque haya amenaza de muerte La alegría que viene para nosotros Es tan grande Pues que obvio Tendremos la vida eterna Porque hermanos Es preferible La cruz Con un poco de sufrimiento Que nos dará la vida eterna Nos dará el gozo eterno Al pecado O al mundo del pecado Que es que nos dará La condenación eterna Hoy la palabra de Dios Nos pide a todos nosotros Que este vivir Y este actuar Como Jesús quiere Tiene una consecuencia grandísima Pero Dios nos promete La fielidad De su presencia En nuestra vida Porque nos dice En la palabra Que estará con nosotros Hasta el fin del mundo Pues que la gracia y la paz De nuestro Señor Jesucristo La fuerza del Espíritu Santo Y el amor del Padre Permanezca siempre con nosotros Para que nosotros Podamos ser fieles Y perseverantes Hasta el final Que el Señor Los bendiga A todos ustedes Gracias por ver el Espíritu Santo Gracias por ver el Espíritu Santo Gracias por ver el Espíritu Santo